Música Mi nombre es Luis Nexans Yo estoy luchando desde hace muchos años por el ecosistema natural de Venezuela y sobre todo en los teques y los altos mirandinos Esto que vemos acá es un paisaje que va quedando todavía de la selva tropical cercana al morro San Corniel Lamentablemente estamos destrozando, acabando los últimos recintos naturales que tenemos No somos todos, pero sobre todo hay un poder corporativo que tiene la capacidad para hacerlo eso en forma agresiva Poco a poco los saqueadores de la naturaleza van llegando y se van posesionando de todo Fíjense ustedes, aquí en cercanía del morro San Corniel Ya llegó una empresa que está buscando la forma de autorizarse, le faltan muchos permisos y cosas Pero sin embargo, ya empezaron a abrirse los espacios de un proyecto para 43 edificios En un área de 37 hectáreas Eso es una cosa asombrosa que ya fue denunciada por la prensa Y sin embargo, ya ellos hicieron presencia porque hay una inversión que se puede imaginar Unos 43 edificios que son cualquier tontería Este espacio natural en el que estamos nosotros Comprende un área bastante extensa que bordea el morro San Corniel y sus alrededores Puede decirse, ahí vemos al bajo, en la entrada de la organización nueva también que hicieron La montaña, el sector La Montaña Ustedes ven, área de manantial Agua cristalina que corre entre basura Y se ve todo el matorral que la rodea En toda esta área se ha ido posesionando el ser humano Y han ido sembrando árboles frutales, sobre todo cambures y demás Lo cual no estaría mal Pero lo que sí está mal es que poco a poco van arrasando y destruyendo el medio natural Por ahí está el camino que conduce hacia un trabajo que están haciendo los pueblos indígenas Y aquí vemos pues parte de la selva tropical que está siendo diezmada Y ya empezaron los trabajos, aunque no tienen los permisos La empresa para construir 43 edificios Estamos tratando de proteger las montañas colindantes con el morro San Corniel De la voracidad de las empresas constructoras que quieren hacer Desastre mental destruir la tierra donde hay mayor biodiversidad Están pudiendo buscar espacios donde haya más aridez en la tierra Son las dientes de agua Aquí nosotros en este día vamos a hacer el día mundial del bosque Estamos proponiendo llevar la bandera La bandera lo estamos haciendo en homenaje a nuestro cacique de Huacaipuro A Simón Moli y al inmortal Hugo Chávez Frías Donde el 5 de octubre nosotros vamos a llevar esta bandera en manos de las voceras de los caminos de Huacaipuro Y a Anuari para llevar el penacho de Huacaipuro Nosotros aquí lo estamos nombrando cacique de cacique Toda esta montaña donde rodeaba nuestro cacique de Huacaipuro Donde estaban los linderos, la concha, la mata, Santa María, los alpes Y rondeaba hasta el tren por allá donde le hicieron el tren del encanto Es parte de la historia porque aquí tenemos al señor Samuel que también es historiador de San Pedro Y él también puede contar algunas historias Pero vamos nosotros también a tratar de rescatar bosques que están desapareciendo en San Pedro En esta montaña durante la época de la conquista Esto fue tierra de lucha De lucha porque aquí peleaban los hijos teques con Huacaipuro también Pero Huacaipuro también agrupó a las tribus de los valles de Caracas, del litoral La parte de San Pedro, los cacique de Telepaima con quien hizo alianza Hizo alianza, inclusive hay una de las anécdotas de la muerte de Juan Rodríguez Suárez Que fue a mano del cacique de Huacaipuro y el cacique de Telepaima en la montaña de San Pedro ¿Entiendes? Ok, pero es importante también Ellos en la época de los indígenas eran montañas vírgenes Inclusiva hasta 1960 y hasta 1970 todavía se mantenía la zona de las crónicas Dicen que están vírgenes, hoy en día están en peligro De extinción En peligro porque hay deforestaciones por los agricultores Por las invasiones, las invasiones del casco urbano de los reyes que se han ido desplazando Destruyendo los manantiales, que son las aguas más puras de los altos virandinos de Venezuela Estas son las aguas más puras Las cabeceras del río San Pedro Cabecera del río Guay ¿Entiendes? Entonces, todos lo están destruyendo Entonces nosotros tenemos que hacer hincapié Tenemos que proteger el ambiente Y en esta grabación En esta grabación yo me voy a asumir la responsabilidad Porque vino un representante de Ucovisa A decirnos que la sala de batalla y los consejos comunales Del sector Lamatica no tenía nada que ver Que él no tenía que ver nada con él Bueno, lamentablemente yo creo que es un señor vestido de rojo Pero yo creo que no tiene nada de socialismo Es un capitalista vestido de chavista Lo me hago responsable para que me vea Que sería... Tenemos que la misión vivienda Si está metida en este asunto Debería tomar en cuenta dos cosas importantes Una, que la vivienda no se debe construir en cualquier parte Donde dañen los ecosistemas Como es este caso de una selva tropical Con biodiversidad y riqueza hídrica Con nacientes de más de 30 manantiales La otra es que ese interés social es pura mentira Al final terminan siendo apartamentos vendidos bien caros Se trata de una empresa que quiere hablar de 43 edificios Que no son cualquier tontería En un área de 37 hectáreas Y dicen que no van a afectar el ecosistema ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¿Ven? La parte que ha sido destruida parcialmente De nuestra selva tropical de esta área Ahora hay un proyecto mucho más agresivo Que implica 43 edificios de 4 pisos Abarcando un área selvática de 37 hectáreas Lo que están viendo aquí al fondo Es parte de esa selva Entonces ustedes podrán ver Cómo, qué tipo de selva se trata Es una selva rica en ecosistemas Árboles viejísimos Árboles de más de 100 años Y con una biodiversidad típica De la selva tropical Si ese tipo de ecosistema Donde albergan tantos recintos naturales Manantiales Es amenazado para un proyecto de vivienda Entonces queremos entender Cuáles son las áreas Que debería el Ministerio del Ambiente Proteger y la Alcaldía Entonces nos encontramos en un conflicto En el cual ellos dicen Que lo más sagrado es la vivienda Y dicen que son de interés popular Interés social Y terminan siendo No solamente destruyendo el ambiente Sino que además carísimas E inalcanzables por el pueblo Ya les vamos a mostrar algo más Para que vean ustedes Coyonó es lo que yo quiero Toda esta selva Que caracteriza el ecosistema Cercano a la Cueva del Indio Está en, como se dice Vulgarmente, en Pico de Zamuro Ya parte de nuestro ecosistema Fueron violados En años anteriores Cuando se invadieron Con una cantidad de viviendas informales Pero ahora viene la gran corporación Que tiene un capital Y tiene mucho poder Para arrasar Si las comunidades Dejan que esto ocurra Entonces ellos están preparados Con mucho capital Y dispuestos A vulnerar la voluntad De la gente Ofreciéndole Terreno Ofreciéndole vivienda Etcétera Pero a la mayoría No le va a tocar vivienda Lo que le va a tocar Es no poder Pagar Encima de eso El alto precio Que significa Destruir Nuestras selvas tropicales Que ya están siendo Dismadas Desde hace muchos años Pero que hoy Esa violación De nuestras selvas tropicales Alcanza Un índice Verdaderamente peligroso Con escasez Especies Al borde De la extinción Y Cuando el agua Cobra mayor valor A nivel mundial Nuestros recintos De manantiales Nuestras transcientes Porque aquí hay una Riqueza hídrica Que se la pueden Ustedes imaginar Queda entonces En tela En peligro Pues En una amenaza grave Ya ellos empezaron Porque vivimos brigadas Trabajando Cortando Árboles pequeños A machetazos Había cerca De una decena De hombres Ya de la empresa Y no sabemos Que hacía el ministerio Del ambiente allí Que no los podía Decir que se detuvieran De hacer eso Porque había Funcionarios presentes En esa situación Entonces Veremos pues Cómo se puede Resolver esto Hay un planteamiento Para que las comunidades Asuman Su papel Protagónico Esto es precisamente Lo que está En tela de juicio Lo que está En peligro La amenaza De una Biodiversidad Asombrosa Porque es una selva Realmente tupida Muy parecida A la que se ha ido Perdiendo también En Laguna Pica Y San Pedro Esta es Una selva Resguardo De importantes Manantiales Y ecosistemas Muy diversos Entonces Observemos un poco más De lo que se trata Ya empezaron Las empresas Constructoras Mandaron Brigadas Con machete Y empezaron A tumbar árboles Por allá abajo Eso lo vamos A mostrar después Fíjense como aquí No está en juego Tres arbolitos Ni poca cosa Son una belleza De árboles Una cantidad De ecosistemas Que están Resguardando Los últimos Recintos naturales De especies De aves Pequeños mamíferos Y es una selva Realmente Que si la siguen Destruyendo Cada vez Será Más Bueno Escasa En su Diversidad Y terminaría Muriendo Que es lo que queremos Evitar Cuando hay Tanta presencia De árboles En un lugar Como este Es porque hay Importantes manantiales Abajo Corre Un río Un riachuelo Una quebrada Importante De agua cristalina Que si la cosa Sigue como va Si el descuido Y continúa La no protección De este lugar Podríamos caer En convertirla Otra vez Como ha pasado Muchas veces En cloacas Bueno y teniendo En cuenta En este Día internacional De los bosques Hemos traído Los niños Que son El futuro Son los que Van a heredar Nuestro planeta Nuestra tierra Ahora nuestra Pregunta es Si nosotros Permitimos Que sigan Deforestando Nuestra tierra Que le vamos A dejar A nuestros Niños Que le vamos A dejar A ellos Para su futuro Para su formación Para su desarrollo Esto que tenemos Acá Que es La selva tropical Los grandes Recursos de vida Que tiene El planeta O Aquello que tenemos Allá Que es parte De La invasión De los ecosistemas Que terminan siendo Desarrollos De muy baja calidad Fíjense que Aquí tenemos Mucho Que decir Sobre La manera Como hemos ido Desarrollando En los teques Allá tenemos Más todavía Donde hay Casas Casi montadas Unas sobre otras Y los Manantiales Que existían En ese lugar Ya ni siquiera Hablan de ellos Convertidos En cloacas Pues Eso no es lo que queremos Para nuestros niños Y para concluir Entonces Aquí Todos estamos Finalizando En esta jornada Que hicimos hoy Se hizo siembra De árboles Hubo presencia De algunas autoridades Y vamos a concluir Entonces En esta jornada De actividad Ambientalista Donde grupos Ambientalistas Junto con Algunas autoridades De misión Árbol Han Puesto Una pequeña Colaboración Gracias A la ministra A los pueblos Indígenas Ya que Conjuntamente Nosotros ya Le aprobamos El proyecto Y Aspiramos Que somos Una misma gente Y a empezar A luchar Entre la ministra Y los pueblos Indígenas Para que Ellas se pronuncie Sobre este Concilio ambiental Ministra Donde sale La quebrada De agua Que curó Para que No la terminen De contaminar Y Tratar De convertir Esto En un parque Del este Donde Que tengan Más hectáreas Los pueblos Los pueblos Indígenas Ya que llegue A llenar Mira Ey Por favor Bueno Aquí concluimos Entonces nuestro acto Pues la presencia De las personas Que se sensibilizaron Para venir acá En En este día Internacional De los bosques Con la colaboración De los niños Sectores Del sector oficial Personal del sector oficial Y también El ministerio del ambiente Misión árbol Entonces Damos la gracia A todas las personas Que han participado En esta Pequeña actividad Pero que Somos pocos Pero somos los que Tenemos Verdaderamente La razón Y el valor De hacer las cosas bien ¿Alguien más Quiere decir algo? ¡Viva Chávez! ¡Viva! ¡Que viva Viva Chávez! ¡Viva Chávez! ¡Viva Chávez! ¡Viva Chávez! En mi pueblo En mi pueblo había un río Con aromas y humor Con pecesitos y ranas Con flores de cunt de amor Al tiempo se fue secando Por el fuego destructor Y llorando entre las piedras Un día desapareció ¡Viva Chávez! ¡Viva Chávez! En mi pueblo había un río ¡Viva Chávez! Solo quedó el cauce seco Sin colores ni canción El mar se quedó en espera De su hermano soñador Y yo me siento muy triste Añorando aquel veredor Cuando en mi pueblo había un río ¡Viva Chávez! Con aromas y rumor Con pecesitos y ranas Con flores de cunt de amor Solo quedó el cauce seco Sin colores ni canción El mar se quedó en espera De su hermano soñador Y yo me siento muy triste Añorando aquel veredor Cuando en mi pueblo había un río Con aromas y rumor Con pecesitos y ranas Con flores de cunt de amor